Mi nombre es Carolina Fuentes, yo soy estudiante de la guía de turismo y guía de sitio en la estación número 2. Mi lugar de desempeño es acá en la estación número 2, guía de sitio, donde nosotros contamos todo lo que es la historia y mostramos lo que nosotros podemos ver acá en la estación número 2. Hay muchas actividades que se pueden realizar acá en el departamento que ayudarían mucho a la hora de tener actividades o opciones de actividades para los visitantes. Yo creo que ayudaría mucho a la economía del lugar, implementar o darle un poquito más de interés a lo que es el turismo. Ahora que tenemos nuestra Universidad Nacional con muchas carreras y esta opción, hacer la carrera de turismo, con todos los beneficios que tiene, la distancia, que es a dos kilómetros, que por ahí si no tenés en qué andar, tranquilamente caminando lo podés hacer. No tiene muchos costos, a diferencia de otras universidades, y es muy buena la carrera, tanto guía, licenciado o tecnicatura. Son unas buenas carreras que te dan una base para el futuro. Estudia turismo en Leundec. Solta las manos, nadie que está tomando el examen, nada.